Bienvenido al mundo de los yokai. Este es el famoso yokai de un solo ojo. ¿Verdad, kapachita? El significado de su nombre es niño monje cíclope, ya que su apariencia es la de un niño como de 10 años. Vestido de monje y con un solo ojo, se le puede encontrar por todo Japón y su comida favorita es el tofu. Son totalmente inofensivos, pero les gusta espantar a las personas. Su aparición se cree de mala suerte, ya que tienen la misión de que cada 8 de diciembre toman nota de las familias que han sido buenas o malas. Y así los dioses utilizarán esta información para decidir la suerte de cada familia para el siguiente año. Y por eso en Japón en estas fechas las familias colocan bambú afuera de sus casas, ya que se cree que esto los ahuyenta. La existencia de Hitotsume Koso parece ser un mito, pero en el Japón encontraron un cráneo con un solo cuenco ocular, y es por eso que se le construyó un santuario. ¿Tú qué crees? ¿Mito o verdad?